L-21 acoge este domingo el séptimo rally fotográfico somontano del Moncayo para cámaras analógicas y digitales. A partir de las nueve y media de la mañana se puede realizar la inscripción en el Museo del Labrador por un precio de 10 euros. El concurso finalizará a la una y media del mediodía. La edad mínima para participar son ocho años y no pueden hacerlo fotógrafos profesionales. Hay que realizar cuatro de las seis pruebas que marca la organización para que sea válida la participación. Se pueden hacer en el orden que se desee. Se establece un premio a la mejor imagen de cada prueba, otro a la mejor serie de fotografías de todas las pruebas y otro a la mejor serie de participación infantil para menores de 14 años. También se establece otro localardón al mejor delituénigo que no haya ganado ninguno de los premios anteriores. La entrega de trofeos y los premios en material fotográfico tendrá lugar en el próximo mes de septiembre. Los participantes con cámaras analógicas recibirán al hacer la inscripción un carrete de 24 fotografías numerado y la primera y la última serán las fotos de control. En cuanto a las cámaras digitales deben tener una resolución mínima de 3 megapíxeles. Se tomarán todas las fotografías en máxima resolución y en formato JPG. La tarjeta de memoria puede ser de cualquier tipo o modelo, solo podrán presentarse dos fotos por prueba.